Tendremos lo que es mega actualización de lo que es NICRO, así que este vendría siendo una de las actualizaciones más fuertes que se va a venir lo que es NICRO porque estamos celebrando lo que son los 100 días aniversario de lo que es el lanzamiento del juego. NICRO ha cumplido lo que son 100 días de su lanzamiento y vamos a ver más en detalle lo que es esta nueva actualización. Como te pueden ver cuando ingresamos a lo que es la página oficial web tendremos lo que es celebración de lo que son los 100 días y aquí también tendremos lo que es el evento, que aquí ya nos está dando un pequeño spoiler de lo que se viene. Primero vamos a estar leyendo más detalles lo que es el mantenimiento, tendremos el saludo de siempre, se acercan los 100 días de su lanzamiento de NICRO para la gratitud de nuestra tripulación. NICRO brindará varias actualizaciones y eventos que celebrará nuestro día 100. Prepárate para hacerte aún más fuerte aventurándose el principio nuevo triste. Ok, tendremos varios eventos cheques que vendría siendo por 3 semanas de los que son 100 días. El primer evento como enlativo de 100 días que vendría siendo la primera semana, vendría siendo un evento de registro por invitación de Kramer, bosque de entrenamiento, evento de mazmorra y evento de elaboración. Que vendría siendo la primera semana de lo que es este evento de aniversario. En la semana 2 tendremos un evento de conmemoración de 100 días también, vendría siendo el segundo evento de invitación de Kramer, que es un evento de registro de 100 días. Orden de crecimiento es conmemoración de 100 días, tierra de prosperidad, evento de mazmorra, mazmorra es conmemoración de 100 días y evento de batalla conmemoración de 100 días. Y por último tendremos lo que es en este evento, que vendría siendo la semana 3, otro tercer evento de registro de invitación de Kramer, registro de Sancona y evento de orden de gremio. Esta actualización del día de hoy va a ser en lo que es ENAE, va a ser de las 5 y 30 pm a 10 y 30 pm. Estaremos hablando de una actualización de aproximadamente 4 horas y media, se entiende porque es una actualización bastante pesada por lo que son los 100 días. O sea, se hará mantenimiento a lo que son los servidores, la tripulación no puede conectarse durante el programa de mantenimiento, el programa de mantenimiento puede cambiarse según las circunstancias y pruebas de aviso. Bueno, esto vendría siendo al menos lo que es el tiempo de actualización, como os lo comenté, es una actualización bastante pesada por lo que es NICRO porque se están celebrando lo que son los 100 días. Justamente acá abajo está dando lo que es más detalle lo que es el evento y se lo voy a estar mostrando. Como te pueden ver, aquí nos muestra lo que es esto, el salto del vuelo 100. El 12 de marzo de 2024, NICRO realizó su primer vuelo, o sea, vendría siendo los 100 días, bla, bla. Y acá nos está mostrando más a detalle. Primero, como te pueden ver, tendremos lo que son estos cupones, que lo voy a mostrar un momento acá, que ellos también lo explicaron lo que fue este video más a detalle. Estos cupones que están acá, van a poder reclamar lo que es un intento más alto de tu combinación más alta. ¿Qué significa? Si tú combinaste a lo que es legendario, tendrá lo que es esta carta legendaria según estaba leyendo acá. Esto me hace recordar mucho a las ollas de scan de lo que es NICRO. Prácticamente vendría siendo lo mismo, pero acá lo hicieron de una forma más interesante. Como te pueden ver, así sería la selección de lo que es la combinación. O sea, si tú combinaste a lo que es, supongamos, épico, tendrás un intento acá. Si no combinaste a lo que son estas categorías, obviamente no tendrá lo que es este intento. Si tú no tienes algún intento a lo que es épico o cualquier tipo de cosa, este ticket se podrá cambiar por otro tipo de cosa. O sea, más que todo, tendría siendo la utilidad de lo que es este ticket. Tendremos lo que es un evento check que sí indica que vendría siendo este. Igualmente esto hay que leerlo más detalle, pero nos estarán regalando lo que es este nuevo planeador que está dándolo mucha más XP. Si nos damos lo que es las partes del evento, acá nos explicará más a detalle lo que es este evento paso a paso. Como te pueden ver, son eventos por tres semanas. Si verificamos lo que es la semana 1, tendremos salud de siempre. Este evento va a ser desde el 11 de junio después de la utilización hasta el 24 de junio. Nos estará dando eventos de fichas de espera de 100 días, morion atado, papiro antiguo, morion, papiro antiguo encarnado por tres, cofre selección de pegamino arcano y fichas del evento. Justamente acá en el pica que podemos canjear con lo que son estos fichas de evento. Nos dice que podremos canjear lo que son colección limitado que vendría siendo daño básico 2 y crítico 2. Acá más abajo nos dice que también habrá un evento de doble recompensa, lo que es la parte de unión en bosque de entrenamiento. Y también tendremos este evento que anteriormente había sido agregado. Básicamente vendría siendo el evento ese que caen algunos ítems y fabricamos lo que son unas armaduras legendarias. Y esto será colección limitada. O sea, vendría siendo lo mismo. Como te pueden ver, acá abajo nos explica lo que son este tipo de bonos que nos está dando. Todo esto que está acá. No lo voy a leer porque obviamente son muchas, pero muchas cosas. Otro punto más que estarán cayendo, vendría siendo estas pociones de artesanía. Estas pociones también se podrán fabricar otras cosas. Igualmente esto habría que verlo más a detalle lo que es in-game. Justamente acá nos explica lo que es estas pociones que estarán cayendo, lo que son las parties. No sé por qué hablan de ascensiones, la verdad. No sé si es por piso o así. Igualmente este vendría siendo estas pociones. Con estas pociones podremos fabricar algunas cosas en lo que es un NPC más adelante. Lo que es el evento de la segunda semana, vendría siendo saludo de siempre. Y acá nos está dando lo que son algunos cupones de registro. Como te pueden ver, el día 1 tendremos el premio de conmemoración. Que vendría siendo más cohesa limitado. Invocación de montura. Estilo de invocación de arma. Invocación de arma vinculada. Esto vendría siendo un intento de cofre de selección de planeador. Invocación de sed de montura. Y estilo de invocación de montura. O skin de arma. Que vendría siendo invocaciones por 11. Justamente acá nos comenta lo que es la fabricación de estos toques que están acá. Que nos estará dando colección limitado. Acá vendría siendo el evento que estaba explicando ahorita. Que no sé si será en la segunda semana. En el cual nos estará dando, tendremos el intento más alto de combinación. Que vendría siendo de skin de arma o de montura. Acá nos muestra el globo conmemorativo. Que nos estará dando lo que es la segunda semana. El boleto de inclusión de mamorra encuadernado. Boleto de vigilancia. Recargador de tiempo de tierra de propiedad. Cofre de selección de borrador encuadernado. Cofre de broche de pluma de cuervo. Cupón de claimer. Que vendría siendo de montura. Como lo explicaba anteriormente. Luego tendremos el día 8. Boleto de inclusión de mamorra de grupo. El día 9 tendremos boleto de vigilancia encuadernado por 5. El día 10. Recargador de ruina casancona. Cofre de piedra refinado de artefacto. Esto vendría siendo el día 11. Estimulante menor de crecimiento el día 12. El día 13 tendremos cofre talimán de garra nocturno. Y por último tendremos el cupón de claimer. Que vendría siendo el estilo de arma. Como lo comenté. El día 7 tendremos el intento a montura. Y el día 14 el intento a lo que es skin de arma. Yo le recomendaría tratar de combinar por lo menos a lo que es épico. Porque tendrá nuevamente la posibilidad. De lo que es una skin o una montura épica. Acá nos explica lo que es estos boletos. Como yo lo comenté ya que vendrá siendo el intento más alto. Si usted falla obtendrá lo que es una skin de arma o montura rara. A menos si esto funciona como lo explican acá. Esto vendrá siendo un ticket scan. Pero bueno si usted tiene suerte tendrá lo que es una montura o una skin de arma rara garantizada. Ahora si usted combinó al legendario. Bueno tendrá un épico 100% garantizado con lo que son estos tickets. Y si combinó a lo que es místico que muy pocas personas que estén viendo este video lo hayan hecho. Bueno tendrán lo que es una skin o una montura legendaria garantizada. También aquí nos explica como se va a conseguir lo que son estos tickets. Que vendría siendo acá. En lo que es el check. Y también tendremos lo que son los completar misiones. Que básicamente vendría siendo lo mismo. Intentar fabricar, mejorar, derrota a monstruos, etc. Piedra de refinamiento, más papiro, piedra de refinamiento brillante, papiro antiguo, piedra de refinamiento vinculada, papiro antiguo y más piedra de refinamiento vinculada. Y finalizando lo que es esto tendremos un GLEX de 11 en cuadernado selección. O sea tendremos lo que es un planador garantizado. No sé si es raro pero bueno esto vendrá siendo a menos que esta parte. Y el evento de mazmorra que tendremos un aumento de lo que son las bolsas de oro. Las gotas adicionales de bolsa de oro aluvial encuadernada estarán aumentadas. Y tendremos otro evento más en la segunda semana. Por lo que la segunda semana va a estar bastante bueno este evento. Y nos dice que este evento vendrá siendo cazando monstruos en lo que es la mazmorra conmemorativa de 100 días. Para obtener las plumas de ascenso atada. La tripulación puede crear varios objetos con la pluma que esto lo comenté acá. Requisito de entrada ninguno. Dificultad nivel 35, 40, 45, 50 y 60. Tiempo de uso disponible 2 horas por día. Y acá nos está hablando lo que es la pluma de ascensión. Acá nos explica que podremos hacer con lo que son estas plumas. Podremos fabricar lo que es talismán de ascensión. Lágrimas con gelada. A mi lo que más me interesaría las fichas de ascensiones normales. Vendrá siendo esto. Sello de avance vinculado. Nos estará pidiendo lo que son 4 plumas vinculadas. Que significa que con esto podremos fabricar lo que son hasta 10 fichas de ascenso pequeñas por semana. La verdad no sé cuánto duraría esto. Acá nos dice que será hasta el 2 de julio. Entonces sacando la cuenta como este evento inicia en lo que es el 18 de junio. Podremos sacar aproximadamente unas 30 fichas de ascenso pequeñas. Yo creo que con este evento sí o sí se va a poder ascender de forma 100% free to play. También tendremos lo que son componente avión antiguo, componente recargador de mazmorra, cofre de selección, entre otro tipo de cosas. O sea, este evento está bastante bueno más que todo por lo que es la ficha de ascenso. También tendremos ascensión de efecto talismán que vendrá siendo otro evento. Justamente acá nos explica que esto vendrá siendo lo que es el campo de batalla. Y no tratando lo que es un toque acá. Esto lo podemos cambiar con lo que es el NPC campo de batalla. Y no tratando más que todo prácticamente lo mismo. Tenemos símbolo de vuelvo nocturno, sello de avance superior. Quiero visitar lo que es la ficha pequeña, sello de avance. Para decirlo por acá. Bueno, en lo que es este no está dando lo que es la ficha pequeña. Pero igualmente hay muchas cosas interesantes. Y por último tendremos lo que es efecto de colección limitada. Que lo expliqué anteriormente en el evento de 100 días. Este no está dando precisión PVE y defensa JC. Que vendrá siendo completando los 4 colecciones limitados. Por último tendremos lo que es la última semana. Que vendrá siendo la semana 3. Y acá nos muestra justamente lo que nos está dando. Aparentemente vendrá siendo la ficha de ascenso acá. Este va a ser el 25 de junio en la actualización hasta el 8 de julio. Nos está dando el primer día 5 fichas de ascenso pequeñas. Que vendrá siendo 5. Fuente de crecimiento sólida. Mensaje de orden de gremio. Morion por 5. Sello de avance por 5. Fuente de crecimiento por 5. Sello de avance vinculado por 5. O sea, aquí tendremos lo que son 15 fichas de ascenso. También tendremos lo que es la orden de gremio. Tendría siendo lo último que da lo que es este evento. Les quiero mostrar más detalles lo que es acá. Este tendría siendo el COIS limitado. Y tendremos lo que son los broches. En la semana 1 tendremos el COIS limitado. Los papiros. Y el evento de mazmorra. En la semana 2 tendremos lo que es este evento de colección. Que nos está dando algunas invocaciones. Y probabilidad de lo que es morion y oro. Y las últimas semanas tendremos anteriormente a estado. Lo que es el tercer invitación de claim. Y el evento de mazmorra. Sacando mi cuenta. Si podremos fabricar lo que son. En el caso de lo que es fichas de ascenso avanzada. 10 por semana. Este evento tiene una duración de lo que son 3 semanas. Entonces tendríamos lo que son 3. Sería 30 fichas de ascenso pequeñas. Más lo que es el evento de la semana 3. Aquí podremos sacar 15 fichas de ascenso más. Tendremos lo que son 45 fichas de ascenso. Amigos si usted con este evento no asciende clase. No ascenderá nunca. Porque con esto prácticamente tiene casi toda una ascensión completa. Usando lo que es solamente este evento. Así que bueno me parece un evento bastante bueno. Más que todo para aprovechar lo que es ascender clase. Y todas las recompensas nos estará dando. Me parece para lo que es un evento de aniversario de 100 días. Muy pero muy buena. Un video poco largo. Obviamente porque era un video especial de lo que son los 100 días. Y esta actualización trae mucho pero mucho contenido. Espero que les guste este video. Cualquier duda no comentar. Como siempre digo nos vemos pronto. Bye bye chicos.